Hola, buenos días para todas las personas de Yogo City. Bueno, en el día de hoy le voy a traer aquí dos pronósticos buenos, le doy un 90% de probabilidad. Sin embargo, le voy a decir más o menos para que usted planteen también cómo pueden apostar directamente. Esta apuesta la voy a hacer yo en vivo en Yogo City, ya de otra manera. Aquí le voy a explicar de una manera aquí también para que usted la tenga. Me gusta compartir el conocimiento y lo que uno va aprendiendo. Igualmente los invito a que nos sigan en Yogo Telegram, donde la verdad en vivo matamos, matamos las apuestas. Como dice el jaque mate, dice uno. Bueno, aquí voy a compartir esto para que tengan en cuenta. Va a jugar un unicaja, como yo le llamo a este Café Candelas, donde Café Candelas, usted sabe muy bien que viene abajo. Café Candelas ha jugado con los mejores equipos y siempre ha estado parejo. El que quiera puede colocarle a más de 14 y lo puede combinar y le daría una cota de 1.30 y lo combina con otro equipo para que tenga una ganancia buena, porque yo sé que si ellos pierden, no van a perder por ahí con 11 o 10 puntos directamente. O pueden ver que gane directamente la apuesta, la voy a hacer yo en vivo. Ya el que quiera seguirla en Yogo Telegram, sé que le va a generar de una vez plata. ¿Listo? Yo aquí le estoy colocando más de 10 para que se pueda dar y pierda. Candelas debe perder por 100, que gane unicaja y que pierda por 89. Ahí estamos perdiendo la apuesta. Pero si Candelas pierde por 91 y unicaja gana por 100, se gana la apuesta. Y si Candelas gana, también ganamos la apuesta. ¿Listo? Aquí es una apuesta que yo le dejo para que la tengan en cuenta. Miren, mi primera apuesta. Esta es una de las primeras apuestas. Las demás las hago en vivo. ¿Listo? Que la quiera seguir en Yogo Telegram la va a tener. Aquí le voy a dar esta MLS más de 2.5. Prácticamente un 75%. Y aquí vean en Yogo Telegram la que hemos colocado ayer, donde colocamos a los Golden directamente. Y después ya la invertimos a ganancia directamente. Miren, aquí le aposté a los Lakers. Yo son apuestas que yo hago en vivo. Miren, yo les digo con anticipación. Voy con esta apuesta Handicap directa a los Lakers. Más 10. Eso quiere decir que deben perder por 11 puntos. Para perder la apuesta. Si no pasan, se gana la apuesta. Y si se gana, también se gana la apuesta. Si los Lakers ganaban, ganaban. Y si perdían, tenían que perder por 10 puntos. Perdieron, fue por 7 puntos. ¿Listo? Miren, hicimos a Golden. Miren aquí. Y aquí le hicimos también otra de... Que le hicimos, miren, directamente. 3. Bueno, este es otro aquí. Y también ganamos con los... Con diferentes apuestas de la ADN ganamos, la verdad. Los invito a que nos sigan en Yogopremio a aquellas personas. Y les comparto esta apuesta para que tomen como las mejores observaciones. Y miren para que de pronto que le pueden cambiar, que le pueden añadir. Son mis recomendaciones. Ojos. Es mi recomendación de mi análisis. Cada uno piensa un análisis diferente. ¿Listo? Que la quieras seguir. Hágala. Yo ya la puse en Facebook. Bendiciones.